Hola, bienvenido al curso Trabajo en Equipo Emocional. Para mí es un gusto y un placer que usted vaya a realizar este curso. Le voy a explicar varias razones muy, muy rápidas y sencillas. Hoy por hoy necesitamos una transformación y la transformación de las empresas está en usted. El que está escuchando, porque usted es el único que va a hacer la transformación requerida y necesaria para que la empresa tenga éxito y usted también. Los temas que vamos a tocar son variados, desde el punto de vista de lo que es una empresa, que posiblemente usted ya lo sabe, desde el punto de vista del trabajo en equipo y desde el punto de vista emocional. Para el final, unir todos estos elementos en una sola congruencia y es lograr lo que necesitamos lograr comprendiendo más al ser humano. Uno de los puntos más importantes de esto es que es una empresa. Una empresa es un ser vivo, creado con personas, desarrollado por personas, teniendo ideas y propósitos claros. Ahora bien, ¿por qué hoy decimos que vamos a transformarnos? Porque vamos a elevar el nivel y vamos a pasar a un nivel que va a llamarse trabajo equipo emocional. Vamos a elevar ese nivel donde vamos a dejar el granigrama tradicional para una nueva forma de pensamiento. Y es un equipo emocional para ver diferentes tópicos. Un tópico, ya no va a haber un granigrama normal y corriente. Ya no va a haber la jefatura normal y corriente. Vamos a tener liderazgo y trabajo en equipo. Donde ese líder, con su forma de ser y pensar y transmitir ideas, va a hacer que las emociones se den positivamente, que son las que mueven este mundo. Y usted, el conformar un equipo de trabajo con integrantes que sabemos que van a darse por funciones y por otros elementos de experticia, pero la habilidad blanda es lo más importante y es toda su inteligencia emocional y el manejo de emociones. Me encantaría que pasara por este curso. Claro, hay que estudiar, hay que pasar por materiales, hay que pasar por videos, pero también que usted ponga un propósito. Y el propósito quiero que sea en conjunto, que usted sea más exitoso en esta vida. Le deseo lo mejor en el curso Trabajo Equipo Emocional. Muchas gracias y nos vemos.